Oscar de la Hoya entierra a Canelo Álvarez y revela a qué rival nunca le ganará, y es que el promotor del Golden Boy volvió a criticar a Canelo Álvarez previo a su pelea con John Ryder. De la Hoya no se cansa de criticar a Canelo Álvarez y de nueva cuenta atacó al pugilista Tapatío tras señalar a qué rival nunca le ganará. Y es que el Golden Boy se encuentra enfocado en la pelea entre Ryan García vs. Yerbonta Davis, pero aún así se dio el tiempo de hablar acerca del caliciense. Entonces, ¿a qué rival nunca le ganará Canelo Álvarez? Para Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez jamás podrá vencer a Dimitri Vivol, nunca le ganará, señaló mientras abordaba su auto en declaraciones recogidas por Firehub TV. Esto debido a que son estilos diferentes y el del ruso supera al mexicano, lo cual quedó demostrado en su pelea disputada en mayo del 2022. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Estás de acuerdo con que Canelo nunca le ganará a Dimitri Vivol?